El Servicio de Museos de la Consejería de Educación y Cultura, en colaboración con la Casa Yaris, han organizado la exposición Maestros y Coetáneos de Mariano Bertucci, Conexión Casa Yaris, que podrá visitarse en las salas de exposición temporal del Museo de la Ciudad, situado en el Paseo del Rebellín, desde el próximo viernes, día 14, hasta 9 de marzo del próximo año. La exposición se inaugurará el día 14 a la 1. La muestra, que complementa a la exposición monográfica Bertucci, un pintor en la memoria, Museo de las Murallas Reales, pretende incidir en otras etapas menos conocidas del artista granadino. Por eso, la exposición reunirá en Ceuta una selección de 47 obras procedentes de la colección de Casa Yaris, que es la sede de la Asociación Granada Artística, y de la que son autores, maestros y coetáneos que hicieron, a inicios de su carrera, de la ciudad de luz a su fuente de inspiración, tema de sus creaciones y lugar de formación y trabajo. Algunos de estos pintores seguirán compartiendo con Bertucci maestros y vivencias en momentos posteriores y lugares distintivos. Y esta muestra, representativa del arte granadino de los siglos XIX y XX, quiere ser una pequeña ventana a ese panorama y época en la que Bertucci completó su primera etapa de formación y consolidó su estilo y temática. Mariano Bertucci es por antonomasia el pintor de Marruecos, pero antes de su afamada trayectoria en el territorio del antiguo protectorado español, el artista recibió y compartió toda aquella vivencia que el contexto histórico, artístico y cultural le transmitió a toda una generación de artistas. Fue discípulo en sus inicios del paisajista José Larrocha y de la Academia de Bellas Artes de San Felipe y completó sus estudios en la Escuela Madrileña de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo de profesor a Antonio Muñoz de Graín. Los visitantes podrán contemplar en Ceuta en esta exposición algunas de sus obras más representativas. Además, podrán contemplar obras de otros maestros del granadino, entre ellos Eduardo García Guerra, Rafael Latorre Viedma y Manuel Gómez Moreno. Entre los artistas coetáneos cuyos lienzos exponen también en esta colección figuran José Ruiz de Almodóvar, Eugenio Gómez Mir, José María Rodríguez Acosta, Enrique de Marín Sevilla, Gabriel Morcillo y José María López Mezquita. La Casa Llaris es el principal museo privado de Granada y ha cedido para esta exposición una parte de la colección que exhibe en la Casa Morisca del siglo XVI en el barrio del Albaicín, colección de obras de artistas granadinos que se ha ido conformando por parte de sus propietarios durante los últimos 40 años. Es además la sede de la Asociación Granada Artística, fundada hace casi 30 años para potenciar a los artistas locales y sacar del olvido a los pintores granadinos de los dos últimos siglos. La asociación ha colaborado con varias universidades, entre ellas las de Granada, Málaga y Sevilla, así como la de Indianápolis en Estados Unidos. La exposición podrá visitarse de martes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9, así como los domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.